hola que tal en este vídeo se les mostrará el proceso para cambiar el código de programación que viene por default en el teclado o controlador AC015 que es el que ustedes van a poder observar para poder ingresar a configurar cada uno de los parámetros es necesario realizar lo siguiente vamos a presionar el gato numeral por más de dos segundos y vamos a observar que aquí cambia en donde dice dor cambia en color rojo y posteriormente ingresamos lo que es el código de programación el código de programación es aquel que nos va a permitir ingresar al menú verdad o a programación o configuración para esto tiene un código por default que es 1 2 3 4 y ustedes van a poder observar que cambia color verde aquí ya me encuentro dentro de programación es decir que ya puedo realizar cualquier configuración o modificación de algún parámetro verdad entonces como realizamos el cambio de este de este número o de este número de este código de programación porque si lo dejamos obviamente existe gente que ya se lo sabe verdad hay gente que ya sabe ese código por default que es 1 2 3 4 para salir de programación vamos nuevamente con numeral o después de 30 segundos si no hacemos nada solito sale de programación ok ahora como hacemos el cambio vamos a hacer el mismo proceso vamos a presionar por dos segundos o más de dos segundos cambia rojo metemos el código de programación 1 2 3 4 es el que trae por default y posteriormente nos vamos a la localidad número 3 aquí en la localidad número 3 vamos a observar que ya se encuentra el modo en color verde igual de igual manera el door y posteriormente vamos a introducir el nuevo código maestro código de programación perdón que sería 2 4 6 8 ok se escucharán tres pitidos el sistema va a estar en modo normal nuevamente y obviamente ya se cambió lo que es el código de programación ahora vamos a intentar nuevamente presionamos gato cambia a rojo en door 1 2 3 4 ok como es un código erróneo nos sale o nos saca de lo que es la parte de configuración vamos a presionar nuevamente y vamos a presionar el código que por el cual se cambió 2 4 6 8 y cambia color verde en color dor ok aquí ya hicimos lo que es el cambio o el código de programación el cambio del código de programación y bueno por mi parte sería todo quedó a la orden en el departamento de ingeniería en syscom hasta la próxima y